Aleluya Tanto tiempo que he extendido mis manos Mis brazos se han abierto, mis ojos te han mirado Mi voz te ha llamado en la calle parado, en tu casa esperando Cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo En la cárcel te llamo Y en tu lecho de enfermo Y no me has escuchado Y en tu lecho de enfermo En la cruz, tus problemas llevé Tu enfermedad sufrí Tus pecados perdoné ¿Qué más te puedo dar? Te ofrezco vida eterna Y el cielo que es mi hogar ¿Qué más te puedo dar? Te ofrezco vida eterna Y el cielo que es mi hogar En la cruz, tus problemas llevé Tu enfermedad sufrí Tus pecados perdoné ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más te puedo dar? Te ofrezco vida eterna Y el cielo que es mi hogar 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 Y el cielo que es mi hogar